Este juego se llama Mucho Texto, ¿ok? Ok. Vamos a ponerte situaciones hipotéticas y te vamos a dar opciones de cómo resolvería Emilia en cada una de estas situaciones. Tenés que decir la verdad porque si no, yo que soy tu amigo, digo que también. Tienes que quedas re mal con la gente y no escuchas más tus canciones, ¿ok? Ok. Mucho texto es eterno, este tipo es la Biblia, la letra de perreito. Ok. Ok, estás cenando con un señón que todavía no es pareja, pero es más que algo pasado. Un saliente. Sí, un saliente. Te das cuenta que afuera hay paparazzis esperando para fotografiar los puntos. ¿Qué haces? Opciones. Hay tres opciones. Clavas gafas negras, corriste, saliste al grito de no hablo de mi vida privada. Dos. Aprovechás la movida para formalizar con el señor en cuestión. O tres. Volvés loca a la gente del restaurante para que te dejen escapar por la puerta del fondo, escondido entre manteles sucios. Esa, la tres. Sí, sabes que sí. Vos coimeando a los modos, vos pagando, llamándola a Nordi. Nordi, sacame de acá atrás. Exhorsionando a todo el mundo para que me... O me quedo a dormir en ese día ahí. Amo. O también otra opción sería que le digas, disculpame, soy desnogotada por decirte. Estoy muy triste, estoy muy emocionada con esta situación que nos apetece este día. ¿Por qué he hablado así? Amo. Situación chu. Bilingüe por... Ok. Estás invitado a un programa de televisión para cantar, pero te obligan a hacer playbacks porque no tienen espacio para la banda. En el medio del tema, la pista empieza a saltar. Vos, ¿qué haces? ¿Tratás de seguir haciendo de cuenta que no pasó nada? Te amo. Hay tipo... Te reís. Te reís. Te muero. O... Empezás a reírte y activás el mic y cantás a capela. Podrán. O... Te enfurecés con tu manager, revolvías el micrófono y con pasos firmes salís del estudio pegándole a trompa. No, no, no. O salís del estudio. ¿Verdad reír? La dos. La dos. Sí. Sí. La dos. Una vez me pasó que era mi primer presentación, así, ¿viste? Como... Adelante de un público chiquito, fue en Sony como un upfront, ¿viste? ¿Vos no estabas? ¿Vos estabas o no? No, no estabas. No, porque no fue acá. Sí, fue en Buenos Aires. Ah, ok. Yo recién había sacado Recalienta. Y era una pista, digamos, pero... O sea, yo cantaba, no. Yo cantaba, pero abajo estaba la voz, ¿viste? Bajita. Sí. Y yo cantaba arriba. Y empezamos y no me acuerdo qué pasó, que iba todo... O sea, que empezó la canción y después volvió a empezar, ¿entendés? Y vos tipo... Y yo... Y yo... Y yo... No entendía nada. Era como que se estaba pisando la canción, ¿entendés? Arriba de la otra. Y yo dije... Paré, dije, pará. Dijo, pará. Digo, empecemos de nuevo. Y pedí disculpas, ¿entendés? A la gente. Pedí disculpas y empezamos todo de nuevo, ¿entendés? O sea, siento que es lo que... Ahora sí. La dos. Está bien. Situación tres. Emilia Mernes. Una amiga tuya está por volver por vez número mil con su ex. A ver. Vos. Vos. Empezás... No, vos contestás acá ni nada. Donde estoy... ¿Llegamos a la realidad? Bueno, amigo, tú ya estás por volver con su ex por vez número mil. A. Empezás a juntar pañuelitos, ya sabes cómo termina la historia. B. Encerrás a tu amigo y le internás la cabeza hasta que entienda que el ex no es buena opción. O C. Ideas un plan con más amigos para tener una trampa al ex y que quede expuesto delante de tu amigo. Abarre. No, la uno. O sea, es obvio que la uno porque por más que yo le diga que no lo haga, vas a terminar haciendo lo que vos quieras. Sí. Y te hablo vos. Yo no. No, yo no vuelvo con mi ex. Porque está de novio. ¿Qué colegas? Joda, igual respeto la verdad. Joda. Joda, mi rey. Un chistar. Ok, situación cuatro. Hago un tejuego. Mucho texto. Yo no vuelvo con mi ex porque me paguen. Ah, ¿por qué? Esa quería ventilar. ¿Viste? ¿Cuándo sacás la balada? Claro, amigo. Dice Big One. Big One. Te amo, amigo. El rey de los bits. Un día lo podemos llamar en fans a Big One. Sí, tienen que invitarlo a Big. Es un capo, madre. Aparte, ya me habló mil veces para hacerme un tema y yo dije que todavía no es momento. ¿Para cantar vos? Sí, me quiere hacer el disco. Amigo, o sea, estamos claros que le cagás la carrera a Big One. ¿Vos sabés qué? Que High era mía. ¡Arre! Situación cuatro. Última noche en Argentina antes de irte por mucho tiempo a Miami o a París. ¿Tu familia... ¡Para! ¡Para! ¿Qué es esta cocina? Sí que estás un culiado de mierda, porra. Mira, amigo, estoy roja, ya estoy... Le agregué a un lugar. Está Austin Mahone, que dice, yo nunca regreso a un ex. A chequear. A chequear. Austin Mahone, a nada de traerte argentina. Te amamos, Austin. A nada de cargarle a Austin los dos a Los Ángeles. Yendo, yendo a ley. Ok. Última noche en Argentina antes de irte por mucho tiempo a Miami, París o Los Ángeles. Dale, dale, conchuda. Tu familia creó toda una cena con familiares y amigos para agasajarte. A las seis de la tarde te escribe tu chongo, que hace rato estaba desaparecido, para que tengan una última noche romántica antes de tu viaje. ¡Ay! Historia verídica. R. Literal. A. Le clavas el visto y no le contestás más. B. Cancelas la cena familiar y dejas a todos clavados por el chongo. C. Te haces la difícil un rato, cenas con tu familia y amigos, y cuando la cena termina, cabezas a la casa del chongo. Obvio que la cena es más fácil. No hay chongo que le gane a una cena de Emilia con la familia. No, no, yo soy re familiera, ¿eh? Mal, no hay chance que yo cambie a mi familia por ningún chongo. O sea, como que en un momento de mi vida me pasó y aprendí que eso no se hace, ¿entendés? No se hace. La familia siempre es primero. No es verdad. Tenemos un date. Arrastro de repente emotivo. Ok.